Más de 3.000 habitantes de la aldea El Tesoro en el municipio San Judas Tadeo del estado Táchira continúan incomunicados debido a que la carretera de esa comunidad colapsó producto de las fuertes lluvias que han azotado la entidad. El alcalde de la localidad informó que tres viviendas resultaron afectadas y al menos una familia está damnificada. Una aldea que tiene alrededor de 3.000 habitantes está totalmente bloqueada, la gente no puede salir a hacer sus compras, la gente no puede salir para sus necesidades y estamos aquí para buscar soluciones, estamos aquí pidiéndole a las autoridades correspondientes la ayuda para poder solventar este problema que tanto está afectando en este momento a los habitantes de la aldea El Tesoro. El alcalde denunció que maquinaria perteneciente al municipio presuntamente desapareció durante la gestión anterior, lo que impidió despejar las vías desde el momento en que se presentaron las emergencias. No tenemos maquinaria, señor gobernador, al ministro, al presidente con el que tengamos que hablar para reclamar que nosotros un municipio que tiene una aldea que requieren de maquinaria las hayan vendido para el beneficio propio. Denunciamos estos presuntos hechos de corrupción porque nos indigna ver que nosotros tengamos en este momento esta problemática y las máquinas las hayan vendido. Se deshacieron de la máquina porque como alcalde no recibí la maquinaria y si no nosotros en este momento estuvieran solucionando el problema. La autoridad municipal informó que las poblaciones más afectadas son productoras de café y caña de azúcar. La emergencia no ha permitido que los agricultores saquen sus productos. Desde el estado Táchira para Punto de Corte, Zulma López.